¿Qué es la entrevista de la Universidad Pedagógica Nacional? La primera número es la que vamos a hacerle al doctor Carlos Tomada, quien ha sido ministro de Trabajo de la Argentina durante dos años y medio, es decir, es el ministro de cualquier tipo de área del gobierno nacional que ha estado más tiempo en toda la historia. Actualmente el doctor Tomada es el embajador argentino en México y entre otras muchas actividades ha tenido una amplia labor universitaria. Entre otros lugares ha sido, sigue siendo, entiendo, el director del Centro de Estudios del Trabajo de la Universidad Nacional de San Martín. Y tiene, además, una amplia obra de publicaciones de libros y artículos al respecto, a nivel nacional e internacional. Doctor Tomada. Estoy un poco lesionado por la presentación todavía, pero bueno, es así. ¿Cuáles son entonces las principales medidas que recordás de estos años? Me gusta eso de que recordás, porque la verdad que, si bien es una pregunta que es obvia en el sentido de como introducción, la verdad que a mí me cuesta mucho encontrar las cinco o seis actividades, porque fue un periodo muy intenso, donde siempre digo, esta prolongada gestión estuvo marcada por dos hechos fundamentales. Por un lado, yo fui ministro de trabajo de dos presidentes, un presidente y una presidenta, que tenían al trabajo como un eje fundamental de la acción política. No el trabajo solamente como una cuestión social o técnica, o especialista, sino como una idea de eje de la política pública. Y eso, claro, le dio al Ministerio de Trabajo una relevancia y una presencia muy extendida en las temáticas y en el territorio. La segunda, que yo tuve la suerte de poder conformar un equipo de especialistas, de hombres y mujeres, de una enorme trayectoria laboral, tanto en el campo de la investigación, de carrera en el Ministerio, de abogados, laboralistas, sociólogos en el trabajo, en fin. Y particularmente en el campo de la relación educación-trabajo, conté con seguramente los mejores especialistas que ha tenido la Argentina. Y eso se fue acompañado por tal vez lo que ha sido la más fuerte inversión pública en formación profesional de la Argentina contemporánea. Entonces, ponerme a... porque, por ejemplo, yo podría decir, fue importante la recuperación de las instituciones laborales. La Argentina venía de un sistemático proceso de destrucción de las instituciones, vía, empezando con la dictadura militar, el terreno del gobierno, el primer turno democrático del doctor Alfonsín, donde empezó a arrancar la negociación colectiva lentamente. Luego, en los 90, un nuevo retroceso de la presencia del Estado, la etapa de la flexibilización y las privatizaciones. Con lo cual, el tema de las institucionalidades había sufrido mucho. Entonces, uno de los objetivos era reconstruir, y voy a utilizar varias veces el prefijo RE, porque fue una etapa de recuperación, de reconstrucción, más que de nuevo diseño. Entonces, la negociación colectiva es una de ellas. La negociación colectiva no solamente como una negociación de salarios y de condiciones de trabajo, sino la negociación colectiva como un método de aproximación a la resolución de conflictos y a la implementación de políticas. Lo señalo porque cuando hablemos específicamente del tema de formación profesional, la negociación colectiva fue el instrumento más avanzado que pudimos desarrollar para comprometer a los actores sociales en el tema de la formación. Claro, era justamente una pregunta que te queríamos hacer, ¿no? O sea, ¿cómo jugó en el marco de la negociación colectiva el tema capacitación respecto a los sindicatos? El tema de la capacitación hace muchos años que está presente en los sindicatos, muchos. Y algunos de ellos, inclusive con tareas y acciones muy concretas y que son muy conocidas y reconocidas seguramente algunos de tus entrevistados o algunos de los que participan en esta publicación darán testimonio de ello. Pero lo que para mí fue más importante fue que el tema de la formación profesional se convirtió no solamente en un tema de los convenios, sino también en una de las más importantes acciones gremiales, tareas gremiales. La mayoría de los sindicatos se abrieron centros de formación profesional con apoyo de las políticas públicas. La capacitación dejó de ser una palabra de los discursos o de los actos de fin de año para pasar a ser una de las formas de acción sindical también, muy importantes. Tanto a la formación profesional, esto es la posibilidad de que el sindicato sea un actor en el desarrollo colectivo individual, sino también en el terreno institucional. Creo que en ese plano es donde más se avanzó. Y nosotros hicimos un recorrido también, yo diría, de aprendizaje, digamos. Nosotros fuimos creciendo en densidad a medida que pasaban los años. Yo recuerdo que apenas llegamos al gobierno, esta demanda apareció de una manera muy intensa porque uno de los ejes movilizadores de la recuperación económica fue la obra pública. Y me acuerdo que en ese momento, tanto el sindicato como las cámaras empresarias como los sectores del Estado que se ocupaban de eso nos pedían que implementáramos con urgencia, esta era la palabra, con urgencia acciones concretas para que los trabajadores que venían incorporándose después de muchos años de alta desocupación habían perdido hasta las competencias para desenvolverse dentro de las obras y estaban aumentando los riesgos en el trabajo. Entonces tuvimos una tarea, mirar desde qué cosa inicial, básica, una tarea muy intensa de capacitación para las primeras, en el campo de la construcción para las primeras grandes obras públicas. De ahí empezamos a una cosa, por supuesto, más elaborada, recogiendo trabajos anteriores que se hacían en el Ministerio de Trabajo, a celebrar acuerdos sectoriales. Esto es, acuerdos entre sindicatos y las cámaras empresarias en pos de la definición de cuáles eran las necesidades y cuáles eran los lugares, porque también esto era un tema muy importante, no tenía demasiado sentido formar guías de turistas en Zárate y torneros en el Calafate, digo, para poner lo territorial también como un hecho que para nosotros era muy importante. Pero si en ese sentido, el Ministerio, o sea, el Estado argentino, ¿pudo tener una palabra, pudo conducirlo, o sea, para decidir qué tipo de especialidades, a cuáles dar prioridad, etcétera? A partir del trabajo en los consejos sectoriales, en estos acuerdos sectoriales, perdón, que se fueron firmando, la pregunta que yo te quisiera responder precisamente es que en ese contexto lo que nosotros tuvimos fue plata, lo que nosotros tuvimos fueron recursos. y hubo una decisión política de que se destinaran recursos a la formación. Entonces, la tarea de los acuerdos sectoriales inmediatamente podíamos nosotros incidir porque teníamos el recurso y con ese paso fue el antecedente de los consejos sectoriales. Es decir, nosotros institucionalizamos en el país distintas actividades donde eran consejos tripartitos y donde nosotros poníamos los recursos para iniciar, desarrollar la acción de formación en distintos territorios. En ese momento, digamos, el eje fundamental estaba puesto en el sector de actividad. Lo digo en ese momento porque después esto se mantuvo, pero a partir del 2008, trabajamos más el tema de jóvenes. Digamos, giramos de la actividad a lo etario, bueno, por razones fáciles de comprender, pero bueno, que nos podemos ir viendo. Y el último paso fueron los acuerdos, los consejos tripartitos y todo esto fue construyendo una red de organizaciones, de instituciones y de personas, por qué no decirlo también, que nos permitieron poner en marcha un sistema de formación continua, eso ya fue sobre el final, un sistema de formación continua a la que solamente le faltó una consagración legislativa, pero que operativamente funcionaba. Esto no era solamente tareas de diseño, sino que recuerdo mucho, también era una tarea de inversión en infraestructura. Le pasamos el plumero, digamos así, así lo decíamos, ¿de acuerdo? A los viejos centros de formación que estaban abandonados, abandonados en todo sentido, inicialmente, tecnológicamente. ¿Desde cuándo estaban abandonados? Y eso es muy noventa, ¿no? Muy noventa. Es muy noventa. Digo muy noventa porque el neoliberalismo, por un lado, tiene esta cosa con respecto a la educación, que retira al Estado porque es el individuo, ¿no? Y eso genera un abandono de toda la infraestructura. Recordemos que la Argentina tiene una tradición importante. Bueno, eso estoy hablando. Me da vergüenza hablar de estos temas delante tuyo, pero tiene una... Es que, por ejemplo, dos sectores o dos pocas veces mencionados y que tal vez por ciertas circunstancias hasta personales me parecieron un antecedente muy importante que son, por un lado, las escuelas rurales y, por otro lado, el INTI, ¿no? Como dos lugares que tienen que ver con la tradición productiva de la Argentina, tanto la ganadería y la agricultura. No nos olvidemos que en estos tiempos, estamos hablando de tiempos de una gran tecnificación de la tarea agraria y los recursos humanos o los hombres y mujeres que tenían que hacer esa tarea se formaron y se capacitaron en las escuelas rurales. Yo eso no lo sabía. O sea, que realmente me sorprende, justamente, tenía acá anotada la pregunta, sobre cómo se desarrolló en el sector agrario, las agrotécnicas, etcétera, ¿no? Volvieron a tener centralidad en la tarea educativa y ahí, bueno, otro rasgo de nuestra política, tal vez una de las que yo levanto con mayor orgullo, es la búsqueda de articulación de las políticas públicas con otras áreas del Estado, ¿no? Obviamente con el Ministerio de Educación tuve la suerte de tener tres ministros de Educación. Aparte de queridos amigos, no le pude sacar todo lo que quería, no es que lo hubiera querido sacar más, pero hice todo lo posible. Porque me ubicaste unas cosas con Filmus. ¿Cómo? Filmus. Me ubicaste algunos trabajos con Filmus. Sí, Filmus, Juan Carlos Teresco y Alberto Cilioni. Y con los tres trabajé muy, muy bien y muy codo a codo. La disputa era que no queda resuelta. Yo quería pasar la formación profesional al Ministerio de Trabajo. Ajá. Y no quería. Este también. Me acuerdo, desde cuando yo estaba en la provincia, que discutimos algunas veces eso, los educadores nos queremos quedar con la formación profesional. No sé. Pero bueno, allá está el tema del, quería preguntar también, del vínculo con los otros ministerios, además de educación, ¿no? Bueno, además de educar. Con educación que es esto, y que por supuesto se resolvió en términos de hagámoslo junto, hay, ahora no me acuerdo bien el nombre, está un, sé, como es una comisión en el Ministerio de Educación, que de alguna manera es un ámbito tripartito que se ocupa de la formación profesional, donde, para poner un ejemplo, muchos funcionarios de ahí pasaban al Ministerio de Trabajo y funcionaban en el Ministerio de Trabajo, pasaban, el nombre es, este, CONICET o algo así, no es el CONICET. ¿Eh? ¿Eh? ¿Es a LENET? LENET, 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 trae un agujero. El Instituto Nacional de Educación Trabajo. Exactamente. Ese es un ámbito muy interesante, que tiene, y bueno, trabajábamos, basando, dando... Sí, con cierta autonomía del Ministerio. Sí. Y también con cierta participación de los actores, que para mí son importantes. Bueno, me preguntabas de otros. Trabajamos con, yo diría que con casi todos, por una razón o por otra. A ver, lo menos conocido, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa. Vamos con el Ministerio de Defensa, en la época de Mila, la red, de la doctora Guerrero, hicimos un acuerdo donde trabajábamos juntos en la formación y capacitación para el trabajo, para aquellos que terminaban la prestación de servicios militares. Y que tenían algunas expertices importantes en materia de técnica, pero que le faltaba completar una formación más formal, si se quiere, y lo hacíamos mediante una tarea conjunta en todo el país. ¿Y allí les daban algún tipo de certificación? Sí, el tema era eso. Certificado de conocimiento. El tema era la certificación. Y por eso, bueno, estoy mezclando todo. Sigo con los ministerios. Y así después hablamos de certificación de competencias, que fue la otra tarea grande. ¿Con qué otro ministerio trabajamos? Con Ciencia y Tecnología. Trabajamos mucho. Sobre todo, en ese momento, recuerdo que era, el tema eran las nuevas, las nuevas calificaciones para el trabajo en 3D. Y eso lo trabajábamos juntos. Trabajamos juntos con el Ministerio de Desarrollo Social. tratando de construir el mejor puente posible entre los sectores menos calificados y más vulnerables, que de alguna manera era lo que atendía el Ministerio de Desarrollo Social. Y darle a eso la mayor cantidad de herramientas para que esa persona pudiera después ingresar al trabajo, a la inclusión. Porque, digamos, la orientación era esa. no era solamente la cuestión de atender a las necesidades del sector productivo, sino también era dar herramientas a las personas para el proceso de inclusión, que en ese momento hemos retrocedido demasiado. volviendo al Ministerio de Defensa. ¿Habría habido antecedentes del trabajo? No. No. Lo que había como antecedentes eran en los institutos, más que los institutos, en las empresas que dependían del Ministerio de Defensa, ahí al interior de esas empresas había así actividad intensa, porque además eran de punta, ¿no? Cuando eran, eran de punta. La DEA y... Voy a dar un salto, Carlos. ¿Cuándo empezó en la Argentina la preocupación por la capacitación por parte de los sindicatos? ¿En qué época? Yo tengo miedo de ser injusto, por eso déjame que lo... Injusto en el sentido de... Viste como cuando... En Argentina cuando se habla de los sindicatos, la mayoría arrancan con Perón, como si antes no hubiera habido una intensa actividad sindical y una... No solamente una intensa actividad sindical, sino una actividad sindical con características de organización que dieron pie al modelo sindical argentino que algunos pocos avisados titulan una mera copia del sistema... O sea, socialistas, anarcosindicalistas, anarcos... Que además por ese mismo origen tenían en la formación, en la educación diría yo un pie muy grande ¿no? En los sindicatos se aprendía a leer y a escribir también. Eran lugares de muy intensa formación, de bajada de línea también, pero de intensa formación. y en las universidades populares se enseñaba a coser, se enseñaba... Bueno, academias como la Pittman además. ¿Cómo? Academias como la Pittman. Bueno, pero eso era más privado. Más privado. Era, a ver, ¿no? Camadas y generaciones enteras han salido. de allí. Y decirme, la Universidad Obrera Nacional y la CNAOP durante el peronismo, el primer plan quinquenal, etc. Entrando de lleno, habiendo hecho este reconocimiento primero, digamos, hay una impronta del gobierno peronista muy fuerte que marca los bonos. No nos olvidemos entre los derechos a los trabajadores. El tercer derecho de los trabajadores es el derecho a la capacitación. Derecho a la capacitación. No deber ni obligación, ¿no? Sino como un derecho de los trabajadores y son creo que doce, ¿no? Así que el tercero ya era reconocido. Y luego la figura del aprendizaje en la que después en otros momentos y con otras características lamentablemente desvirtuaron la figura del aprendizaje con el tema de las prácticas rentadas que terminaron siendo formas de flexibilización de la contratación. Pero el aprendizaje fue una institución muy importante y que en el peronismo era una puerta de acceso al trabajo. En ese momento había un solo tipo de trabajo, ¿no? Ahora tenemos que hacer aclaraciones sobre el trabajo formal, informal, decente, ¿no? Ahora tenemos calificativos al trabajo. En ese momento era el acceso al trabajo. y el aprendizaje era el camino, yo diría, casi inevitable. Tan es así que los convenios colectivos en la primera categoría era aprendiz con salario. Fíjate que Arizaga, redactor del primer plan Quinquenal y secretario de educación con Gaché Pirán, uno de los temas principales con su concepción social cristiana, ¿no? Pero ahí tenía una idea de trabajo, de capacitación para el trabajo interesantísima que venía de la tradición de la escuela activa, etc. Esos libros enormes del segundo plan Quinquenal tenían maravillosamente diseñados al estilo soviético de esa época. Los dibujos. Los dibujos. Y los dibujos, yo los tengo y, bueno, en época de nuestra gestión, me acuerdo de haberlos visto, había hojas y hojas con esos gráficos y con esos muñequitos y qué sé yo, exhibiendo lo que se había hecho en materia de formación y capacitación. Después el trabajador apareció en los libros de lectura. No, claro. No solamente, no solo el trabajador agrícola, que ese siempre estaba, porque el peor, sino, digamos, aparecía el trabajador fabril, ¿no? El trabajador fabril. ¿Vos querés hacer alguna pregunta? Quería preguntar sobre, no, en un momento mencionaste el 2008, como una línea ahí, y quería retomar ahí cambios, volviendo en esta línea por ahí histórica, más hacia la actualidad, cambios en la formación profesional vinculados a, bueno, a ese momento más crítico y, por supuesto, el redireccionamiento a los jóvenes que vos mencionaste y retomar y retomar asuntos de las certificaciones, las validaciones de las competencias, de las habilidades profesionales. un tema, digamos, como más técnico y al que me voy a aproximar desde lo que fueron las decisiones políticas. en el año 2008, recién asumida Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, bueno, yo continuaba, ¿no? no era mi voluntad, yo estaba cansado, pero se insistió en que yo continuara. Y, bueno, y es una de las razones que uno se volvía a motivar fuertemente era la aparición de nuevos desafíos, que era lógico que apareciera en un terreno donde había problemas todavía largamente no resueltos. y uno de ellos fue el tema de, digamos, de la necesidad de preocuparnos especialmente por la enorme cantidad de jóvenes que ya en ese momento aparecían sin estudios completos, en situaciones de extrema vulnerabilidad, no salimos así nomás del 2001, ¿no? Eso creo que hay que recordarlo. Fue un tiempo largo que nos llevó a recomponer un tejido social que había estado sumamente dañado, profundamente dañado. Entonces, la idea fue redireccionar las políticas sobre los jóvenes de 18 a 24 años y desde el Ministerio de Trabajo diseñamos un programa que se llama un programa de jóvenes con más y mejor trabajo. Siempre recuerdo que cuando lo presentó la Presidenta lo presentó en febrero del 2008, o sea, al mes y medio de haber asumido, ya estábamos con ese programa y en el discurso de presentación dijo si hay una palabra que define a nuestro gobierno, esa palabra es trabajo. No me puedo olvidar porque yo terminó el discurso y le dije, yo me voy, renuncio, no quiero saber, ya está, tarea cumplida. ¿Qué puedo decir más que haber estado en un gobierno que reconoce como centralidad y públicamente el trabajo? Bueno, ¿cuál era el tema? ¿Qué era lo que nos planteábamos? Una acción dirigida sobre los jóvenes, básicamente a los jóvenes vulnerables, básicamente con estudios primarios incompletos, tratando de generar una trayectoria laboral sostenida por ese programa donde los jóvenes digamos, retomaran el contacto con el ámbito de escolaridad, digamos, a través de cursos, a través de actividades y fuera construyendo apoyados de instructores su, digamos, una trayectoria laboral que debía culminar en la inclusión en el trabajo formal. Eso era la idea y sobre lo que se trabajó. Me acuerdo creo que la primera etapa era un... no puedo acordar el nombre de la actividad, pero era de las siglas mi mata, pero era como preparación para el ingreso laboral, una cosa así, y eran cursos donde, bueno, retomaban conocimientos abandonados básicos de lectoescritura en algunos casos, de comprensión de textos, en fin, eso, pero también junto con el aprendizaje de sus derechos como trabajadores o como futuros trabajadores, una idea más de ciudadanía que solamente el hecho del trabajo. Y después de ahí pasaban, recién ahí. Esto lo marco porque a mí me tocó ir muchas veces a abrir esos cursos y a cerrarlos, ¿no? Y a mí me impresionaba mucho el cambio hasta corporal de los chicos y las chicas en ese curso que tenía seis meses, ¿no? No era una cosa más intensiva, a veces inclusive de tres, tres, ¿no? Tres meses y tres meses. Ese punto es un punto en el que quería insistir porque en alguna de las conversaciones que tuvimos que comentamos con sindicatos nos decían que el problema del manejo corporal es tan serio la cuestión, digamos, elemental de cómo manejar las manos, etcétera, de los jóvenes es el que están tomándolo como un tema especial, ¿no? Yo se lo puedo describir incluso físicamente. En la primera clase los alumnos estaban así, así, así y con el teléfono en su mundo y cuando veníamos a cerrar el curso yo me daba cuenta, ellos probablemente no, estaban sentados, jorobaban con el compañero, le hacían una broma, le empujaban, no importa, era otra cosa, era otra persona físicamente. a mí eso me impresionaba mucho, por eso insistíamos mucho y pasaron yo creo que casi un millón de jóvenes por ese programa. ¿Casi un millón de jóvenes? Sí, 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 y el resultado de la inserción debe haber sido aproximado, no llegó al 50%, pero debe haber sido 45%, 46%, porque también era un objetivo junto con todo esto que digo, facilitarles, ¿no? llevarlos hacia el trabajo formal, en la que iban interviniendo ellos mismos, eso era para mí otra de las características importantes. Ahora, esto que decís es lo contrario de lo que ocurre desde el gobierno de Macri, ¿no? Desde que se reinstalan fuertemente el neoliberalismo, que es que en lugar de llevarlos hacia el empleo formal, se los lleva hacia fuera hacia el emprendedorismo, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso? Bueno, ahí hay un gran triunfo del neoliberalismo sobre el sentido común, que me parece que es una cosa que más daño nos ha hecho, porque no es solamente una doctrina económica, ¿no? sino también una escala de valores, una... que digo yo que ganaron en el sentido que cuesta mucho darlo vuelta, tienen una gran capacidad de deslegitimar cualquier proyecto distinto, porque a nosotros nos llevó, sin haber logrado ningún resultado final, quiero decir, dije 2008, fueron siete años continuados y ellos rápidamente lograron desarmar eso, desestructurarlo a cero costo, operando sobre un sentido común que decía, bueno, en realidad hoy ya la gente no busca trabajo, en realidad se inclina más por estas, tener su propio negocio, su propio emprendimiento, bueno, sí, no, qué sé yo, pues que en nuestra época también, yo no digo que no han cambiado, ha habido transformaciones en el trabajo, por favor, no voy a negar eso, y en la forma de organización de la producción, pero me parece que centrar todo en esta cosa de, bueno, es la misma idea de la meritocracia, ¿no? Idea que impulsan en general herederos, que es muy notable eso, ¿no? Los que sostienen la idea de la meritocracia son básicamente herederos, o sea, que arrancaron de un poquito mejor. Así es, ahora, ahí hay una cosa que a mí me intriga mucho, ¿qué pasó con los sindicatos como instituciones, que hubo una ruptura que se vincula con otra cosa? Muchos dicen ha habido un desastre cultural, hay una pérdida brutal de cultura, yo creo, yo me acerco bastante a pensar eso, ¿no? Pero, ¿cómo reaccionaron los sindicatos? Hablamos hace un rato, vos mencionaste, digamos, que tienen un siglo de trabajo en este sentido de fortalecimiento, ¿qué pasó? Mirá, yo no me animo a decir que haya retrocedido del todo, casualmente, creo que, como en otros temas, el sindicato como organización ha logrado subsistir a todos los embates, incluso ha sido un reservorio de los centros de formación, los que estaban en manos de los sindicatos son los que mejor han conseguido a una oleada en la dirección que vos decías. Lo que me parece es que no se logró seguir creciendo, hubo resistencia, pero no hubo mayor desarrollo. de todas maneras me parece que la responsabilidad de los sindicatos en el tema de la formación y capacitación sigue vigente y creo que se mantiene y debería escalar a otro nivel más de mayor amplitud, de mayor profundidad, de mayor reconocimiento, no creo que te vaya a decir casualmente a vos una novedad que es costó mucho por eso yo quería meterlos y por eso eran todos tripartitos, cuesta mucho al sector empresario reconocer la capacitación que se hace desde los sindicatos con una idea de que con una idea de que no se hace y que se debería hacer que es que los que se forman en sindicatos vienen formados sindicalmente ¿no es cierto? cosa que no es cierta a veces sí y a veces no Yo estoy viniendo con eso ¿cómo ves este fenómeno nuevo que me parece que es nuevo no sé muy vinculado al neoliberalismo que son las empresas como por ejemplo Mercado Libre para dar a tu ejemplo o sea que forman no solamente forman a la gente y tienen una cosa estructurada sino que hacen publicidad respecto a no vaya a la universidad venga a hacer nuestros cursos que se los certificamos ¿no? Bueno este empresas como Mercado Libre cumplen una función de prestar servicios muy útil según parece y necesaria para la vida actual pero también cumplen una función desbastadora en materia cultural en todo sentido pero claro ¿qué le vas a decir? si es una empresa exitosa que atiende a una demanda de consumo yo creo que lo que hay que hacer es está bien las empresas privadas harán bajarán esa línea pero otra vez el Estado a ver hay para simplificarlo mucho hay dos miradas ¿no? hay una mirada muy proempresaria a mí me cansa hablar un poco de neoliberal pero bueno una mirada que digamos sostiene que todavía faltan más reformas que las cosas no ocurren y no terminamos de crecer económicamente porque hay una enorme debilidad institucional que habría que haber un avance debería haber un avance fuerte en materia de reformas profundas en materia de mercado de trabajo de reformas profundas en materia de educación en materia de entonces aparece la numeración de altos impuestos de de mercado de capitales que no existe es decir como que sigue faltando más reformas estructurales y hay otra mirada que también con la misma este liviandad que se habla de neoliberalismo podríamos decir keynesiana que dice que sí que es cierto que falta más pero lo que falta es más Estado más presencia mayor capacidad de respuesta de los de las políticas públicas que lo que falta son más políticas públicas y para más políticas públicas que las hay que las ha habido pero para que transformen para que incidan para que intervengan realmente sobre la realidad deben tener otra profundidad y otra densidad este yo creo esto último yo tengo algunas cuantas preguntas puntuales sobre algunos temas bueno una preguntamos por los jóvenes preguntar por las políticas de género de trabajo femenino de inserción masiva de las mujeres en el mercado principales intervenciones principales cambios a mi me impresiona mucho perdón pero algo vinculado con mi experiencia yo estoy hablando de un periodo que va del 2003 al 2015 obviamente que teníamos políticas de género incluso teníamos un programa que iba dirigido a mujeres que trabajan en trabajos no tradicionales de las mujeres ¿si? formábamos gente en la construcción en ESMACDA en Automotriz a demanda o sea nosotros abrimos la idea pero recibimos mucha demanda y pero era poquito ¿no? era algo también teníamos políticas activas en contra de la no discriminación en contra de la de todo tipo de discriminación laboral y de género en particular teníamos una comisión tripartita también tripartita ¿no? de empresarios que la presidía yo no sé si te acordás de Olga Hamar si claro Olga una grande y o sea que teníamos mucha acción en esa materia pero no tiene nada que ver es como nos lleva como la prehistoria ¿no? de lo que pasó después claro lo que pasó fue impresionante fue una revolución es una revolución y y es una presencia de bueno no voy a que voy a hablar de la grada de la lucha de las mujeres y yo pero que hoy tiene una una fuerza una profundidad de los contenidos y y una transversalidad era en los temas muy distinta a la que a la que vivíamos en ese momento que te vuelvo a repetir en ese momento teníamos acciones en eso no enorgullecíamos de lo que hacíamos claro pero los sindicatos pero eso pasó hace cuatro cinco años ¿entendés? eso que yo te estoy hablando es de suponer que fueron todos los años pero hasta el final hicimos cosas 2014 hicimos políticas acciones ámbitos de reflexión discusión teníamos un área específica sobre diversidad sexual digamos estábamos en todos los temas bueno pero perdón pero hoy supongo que se debe estar haciendo cien veces más de lo que hacíamos no diez cien veces más de lo que hacíamos nosotros y me parece yo incluso me hago una una autocrítica en ese sentido por ley o por normas legales no sé exactamente en la ley por normas legales en la en las paritarias debe haber representación femenina de o no no se dice así está mal dicho bueno representación de género este en las paritarias en la mesa de la universidad no en la en la comisión directiva que todavía falta yo no hice lo suficiente para impulsar eso durante mi gestión hoy es imposible que no ocurra si el ministro el ministro de trabajo no impulsa eso tiene problemas si otra vez hay un un contexto una una presencia tan fuerte que que hoy bueno exige que a la hora de hablar no de los temas de las mujeres sino a la hora de hablar de los contenidos y de las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras tiene que estar tiene que estar sentada también una representación completa la UOM acaba de elegir una nueva comisión mitad y mitad es el último acontecimiento porque si lo dijéramos de Cetera ¿no? sería parecería como más lógico pero la UOM en Cetera bueno mi amigo Yasky fue mucho tiempo el secretario de nuestro amigo secretario general de Cetera pero digamos también había unos cuantos hombres representando provincias en Cetera bueno el cambio es muy profundo y me parece que bueno hablo más del futuro en este caso yo creo que el impacto del movimiento de mujeres en el mundo del trabajo todavía no se ha dimensionado yo creo que va a ser tremendo tremendo esto es tal vez una de las revoluciones más grandes más profundas y más posibles pacífica que estamos viviendo en el mundo sindical por ejemplo bordeábamos el tema pero la aparición de la la mujer tiene una larga historia sindical si me llega a oír alguna de las mujeres queridas amigas todas me matan pero homenaje aplauso medalla y beso por esa lucha lo que digo es que hoy es una lucha no es tan en solitario es algo que viene desde abajo y desde la sociedad es imparable eso es lo que lo que cambia todo el todo el tradicional trabajo de las mujeres que es el de cuidar la estructura de la familia cambia todo no y va a implicar la reforma de las normas laborales para que efectivamente haya paridad porque mientras voy a contar otra vergüenza mía en la ley de contratos de trabajo del año 74 hay un artículo que establece la creación de guarderías para que esas guarderías se pongan en marcha hace falta reglamentar dice que siempre hay las leyes a veces que quieren reglamentar hace 45 años que no se reglamentaban y yo conozco un ministro de trabajo que estuvo 12 años y medio al frente del ministerio de trabajo y no reglamentó ese artículo era mi siguiente pregunta es lo que se acaba de reglamentar acaba de reglamentar ¿por qué? porque hoy es imposible que el ministro de trabajo no reglamente ese artículo de ley de contratos de trabajo ¿se entiende? o sea las empresas que tienen 100 es como que dan alternativas se establece se reglamenta la obligación pero se establecen alternativas para para distintas soluciones desde poner guarderías desde pagar el monto directo al empleado al trabajador o trabajadora y o pagar tercializar tercializar el servicio de guardería en un sector privado y el empresario lo paga no sé si era FATE o alguna gran empresa pero yo creo que era FATE que tenía una tradicional guardería puede ser FATE es probable porque además FATE es un sindicato muy importante una excepción como excepción como excepción en general las empresas tratan de no tener guarderías adentro con algunas razones que pueden ser válidas pero bueno habrán que buscar tendrán que buscar otras soluciones si no que nos podés decir sobre el tema del trabajo infantil en general no generaremos el censo para ver cómo está en la Argentina me temo que no sean muy buenos pero hay algo que ha cambiado y tiene que ver con con una con una decisión política que se tomó en aquellos tiempos desde el comienzo de la gestión nosotros trabajamos sobre la idea de romper la naturalización del trabajo infantil en Argentina se hablaba del trabajo infantil como algo propio de la naturaleza de las cosas la vida es así ¿no? bueno la vida no es así y nosotros teníamos un concepto que lo repetíamos pero además lo llevamos a la práctica que es que nosotros queríamos un país donde los niños jueguen y estudien y los padres trabajen y aquellos que utilicen el trabajo infantil vayan presos bueno nosotros hicimos una gran tarea de concientización alrededor de la cuestión del trabajo infantil sobre todo en el terreno rural y con políticas que apuntaban a dar una respuesta con lo que se llamaron los jardines de cosecha que eran jardines maternales o de cuidado para los trabajadores y trabajadoras que iban a las cosechas sobre todo en los en el caso de los trabajadores holandrinos por ejemplo trabajamos mucho en generar una conciencia del trabajo infantil como algo danino para la vida de los niños porque la diferencia de lo que pasaba antes en otro tiempo siempre cuento que Lula al principio en sus campañas hablaba de que él había trabajado de niño y mirá donde había llegado hasta que le dijeron no se dio cuenta no conozco bien ese tal que estaba generando una imagen absolutamente equivocada estaba diciendo que se puede trabajar de niño ni llegar a ser presidente de la nación y la verdad que hoy eso no pasa la verdad que los niños que trabajan están perdiendo la posibilidad de un proceso formativo educativo y de desarrollo humano sustantivo la falta de estímulos y finalmente nosotros lo que hicimos fue y fuimos el primer país de América Latina que sancionamos como delito el uso de niños para trabajo es decir es una ley penal no una ley laboral este claro hay que tener la voluntad política de aplicarla y eso no hasta ahí nos llegamos muchas gracias no sé si querés agregar algo no agradecerles disculparme también por por algunas imprecisiones que son producto de que pasó hace un tiempo y bueno no me acuerdo los números y datos muy exactos pero sí sí decirles que en mi ingenio de trabajo siempre es conocido y recordado por su capacidad o no de administrar conflictos yo quería que el ministerio de trabajo fuera recordado como el ministerio que hizo la inversión más grande en formación profesional que recuerde la Argentina no lo logré pero era mi objetivo muchas gracias muchas gracias gracias gracias